Ah, esta es Alana, pendejo yo Es que no sigo a Staryuki ¿O si la sigo? Ah, sí Qué chinguesas tu madre, ¿eh? Pinche chamaca Eh, güey, pues tú ya no estás jugando, ¿no? Eso, voy a comenzar primero por hoy ¿Eh? Y me pone una mierda Bueno, ayer, como ustedes saben, fue mi día libre Ok Uy, uy Y como fue mi día libre, estuve descansando, ¿vale? Estuve descansando ¿A poco sí, perro? ¿Cuántos beats? Ah, no tengo ¡Regálenme beats! ¡Ay, puta madre! Bien, pasó la tarjeta Si no quitas esa foto Te bajo el stream Por copyright Con la camarita Estaba viendo a Marianas ahí Como participaba Y, pues, nada, men Fue horrible Fue horrible lo que le pasó Porque Tipo Eh ¿Qué? Estaba Estaba con, bueno, con el matrio Como siempre Pero parece que lo movieron de lugar Y estaba en otro grupo Que lo lea ¿Cómo no lo va a leer, güey? Es horrible Es horrible, men Pero yo creo que es más horrible Que es perder uno solo, ¿no? ¡Hey, men! El grupo Ya, normal Pierde todo el mundo ¡Hey, men! Solamente Si no culpa también de tu equipo Culpas a tu equipo Y a la mierda Nada, gente Pero bueno, bueno Come culo, men Come culo Les iba a decir Miren esto Miren esto